Hola, este soy yo a punto de asaltar en Tirolina, medio de la selva de Costa Rica. Llegar hasta aquí no ha sido fácil, así que dejadme que os lo enseñe. Después de coger un avión desde Madrid hasta Costa Rica, nos hemos pasado los últimos 10 días recorriendo el país, llegando hasta alguno de sus rincones más remotos. Desde el Tortuguero hemos atravesado la selva para llegar a la Costa Pacífica y disfrutar de sus playas, y finalmente hemos llegado a Monteverde. Bueno, pues acabamos de llegar a nuestro apartamento aquí en Monteverde, y la verdad que vaya pasada. Ya en Monteverde nos dedicamos la mañana a recorrer el bosque nuboso, haciendo una ruta caminando de varios kilómetros que nos llevaría a atravesar a muchos de los puentes colgantes. La verdad que es impresionante la fondosidad del bosque, donde por momentos es difícil ver la luz del sol. Aunque no tuvimos la suerte de encontrarnos con el famoso pájaro Quetzal, sí que nos encontramos con un montón de colibríes. Aunque me hubiera podido pasar horas haciéndoles fotos, no nos podíamos relajar mucho, porque nos esperaba una tarde cargada adrenalina. Bueno, pues ya estamos listos para tirarnos de una de las tirolinas más impresionantes del mundo. Estamos aquí en el parque natural de Monteverde, donde vamos a lanzarnos de más de 16 tirolinas diferentes, así que espero que se nos dé bien. Mira qué trazo guante nos ha entrado para ir frenando, así que con muchas ganas y un poquito de miedo, a ver cómo se nos da. Después de un trayecto corto en furgoneta y un buen tramo caminando, estábamos casi listos para sobrevolar parte del bosque nuboso de Monteverde. Yo, la verdad, que me moría de ganas de ver el bosque a vista de pájaro, y vaya que sí, vamos a disfrutarlo. ¡Vaya pasada! ¡Mira a Marcos! ¿Qué tal, Marcos? Esto ya empieza a volar, ¿eh? Sí, ¿eh? Hostia, vaya pasada de sitio, la verdad. La verdad, que vaya pasada a poder tirarse por estos sitios. Ahí todavía nos queda la larga, ya verás. Bueno, pues está claro que no vamos a volar más el drone en este viaje. Estábamos cerquita de Monteverde, en nuestro alojamiento, volándolo por ahí cerquita, entre el bosque y las montañas, cuando de repente vino una ráfaga de viento así un poquito fuerte, y parecía que la batería empezó a recalentarse, y el drone empezó a bajar, a bajar, a bajar. Imposible controlarlo. Así que el solito decidió irse de frente contra los árboles, y al final caer al suelo. Y bueno, pues por lo visto ya no se va a poder volar más. Por suerte teníamos seguro, así que bueno, a ver si conseguimos mandarlo y que nos lo reparen. Así que nada, por lo menos conseguimos recuperarlo, conseguí coger los vídeos que teníamos en la tarjeta de memoria, y oye, pues por lo menos no perder todo lo que habíamos grabado hasta ahora. Pero la verdad que vaya desastre, voy a pasar un poquito de mono el no poder grabar en otros sitios tan chulos que hay aquí en Costa Rica. Pero bueno, a veces los accidentes suceden, ¿no? Y ahora nos ha tocado a mitad del viaje. Nuestro último día en Monteverde iba a comenzar de una manera muy distinta, y es que nos dirigimos a una plantación de café para descubrir todo sobre esta bebida que me ayuda a sobrebebir a cada mañana. Pudimos recoger nuestros propios granos de café en la plantación, y después aprender sobre el proceso de secado y tostado. Yo no soy de echar azúcar al café, pero esta vez tuvimos la oportunidad de extraerlo directamente de las cañas de azúcar, y tengo que admitir que estaba tremendo. Finalmente tuvimos la oportunidad de preparar chocolate siguiendo la receta tradicional azteca, y aunque era difícil marchar del lugar, pronto nos encaminamos a nuestro destino final del viaje, el Parque Nacional de Manuel Antonio. Por el camino nos encontramos con cocodrilos de varios metros de tamaño, con lo que yo no estaba muy seguro de bañarme al llegar, pero nada más ver las playas cambié completamente de idea. Bueno, pues por fin estamos en el Pacífico. Buah, llegamos ayer después de unas cuantas horitas de pulso, a nuestro alojamiento que está al lado del Parque Natural de Manuel Antonio, y la verdad que vaya auténtica pasada. Está como metido en mitad de la selva también, estaban ahí los monetes, que por cierto nos han despertado esta mañana, grito, los monos, que vaya ruido que hacen. Y además llegamos justo a tiempo, pero justo... ¡Uf! 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 ¡Qué bebojo! Llegamos justo a tiempo para ver la puesta de sol, nada más hacer el check-in al alojamiento, salimos corriendo a la playa para verla, y la verdad que... ¡Uf! Ahora os voy a enseñar los vídeos, pero era uno de esos momentos en los que tuve que dejar la cámara de lado y simplemente disfrutar del momento, porque es un momento único. Era impresionante la playa con las palmeras metidas por dentro, era como uno de estos sitios de casi ensueño, que te enseñan en las películas. La verdad que vaya maravilla. Y hoy nada, nos hemos cogido la furgoneta otra vez para dirigirnos al Parque Natural Marino Ballena, donde vamos a hacer alguna ruta por las playas estas tan bonitas a las que estamos ahora, y con un poco de suerte ver algún animalito más, ver alguna ballena yo creo que ya va a ser difícil sin meternos en un barco, pero bueno, a ver si hay suerte y seguro que lo vamos a disfrutar un montón con este sol, este calor y estas aguas templadas que están a 25-26 grados, así que ¡buah! Es una auténtica gozada, ¿vale? Así que nada, os voy a enseñar todo. ¡Hasta ahora! ¡Vamos a disfrutar un rato! Llegar al Parque Natural Marino Ballena fue como aterrizar en el paraíso. De repente, nos encontrábamos paseando por playas gigantes de arena blanca rodeadas de palmeras y con las puestas de sol más impresionantes que he visto mucho tiempo. Lo más curioso de este lugar es que la playa tiene forma de cola de ballena desde el aire, aunque ya os podéis imaginar por qué no os lo puedo enseñar. No obstante, nosotros comenzamos nuestro día caminando hasta esa cola de ballena para darnos un buen baño y después seguir explorando este pequeño paraíso. Si algún día desaparezco y no sabéis más de mí, creo que ahora ya sabéis dónde venir a buscarme. Os estaré esperando con un coco en la mano. Bueno, más aparte, este lugar se llama Parque Marino Ballena por una buena razón y es que es el lugar de encuentro para las ballenas jorobadas en su trayectoria migratoria. Nosotros nos adentramos en su búsqueda con una lancha con la esperanza de encontrarnos alguna. Aunque no tuvimos mucha suerte para avistarlas, pudimos disfrutar de una perspectiva distinta de Costa Rica y darnos de nuevo otro buen baño. De vuelta a Manuel Antonio y tras contemplar la espectacular puesta de sol, nos fuimos a cenar a un sitio muy especial. Cerca de nuestro hotel se encontraba un antiguo avión militar abandonado, donde hoy se ha convertido en un restaurante y el interior en una discoteca. Venga, Pablo, ¡vámonos ya! ¡Vámonos! ¿Alguien me lo está moviendo? ¡No sé quién! ¡No es que se mueven a la vez! Bueno, pues estamos ya en la recta final de nuestro viaje a Costa Rica y hoy nos hemos venido al Parque Nacional de Manuel Antonio, uno de los más visitados y más bonitos del país. Como muchos de los otros lugares de Costa Rica, aquí vamos a tener la oportunidad de ver un montón de especies animales y vegetales, especialmente monos, que aquí hay tanto monos de cara blanca, a monos amalladores y monos araña, a ver si hay un poquito de suerte y podemos ver alguno. Y además vamos a tener la oportunidad de bañarnos en playas increíbles de nuevo. Así que nada, con muchísimas ganas de adentrarnos y ver todo lo que el Parque de Manuel Antonio nos tiene que ofrecer. Os voy enseñando hasta ahora. Manuel Antonio es uno de los parques nacionales más biodiversos de Costa Rica, con lo que os podéis imaginar la cantidad de animales y plantas que conviven aquí. Nosotros fuimos acompañados de dos guías que nos ayudaron a encontrar todo tipo de animales, como basiliscos, iguanas, coatís, murciélagos, cangrejos, águilas, osos perezosos y, por supuesto, muchos pero que muchos monos. Eso sí, si tienes pensado venir, te recomiendo que te hagas con unos prismáticos o una buena cámara, ya que algunos animales son más difíciles de ver que otros. Lo que no es normal es el calor que hace, que mira, estoy pero goteando de entre la humedad, sabes, de la costa y el calor que hace aquí es difícil caminar, pero bueno, estoy seguro de que merece la pena. Después de una buena caminata atravesando el parque natural para despedirnos de sus animales, llegó el momento de disfrutar de su otro atractivo principal, las playas. Y es que, como ya pudimos comprobar el día anterior en Marino Ballena, las playas del Pacífico de Costa Rica están en otro nivel. Rodeadas de selva, con arena blanca y aguas templadas, es difícil no enamorarse de un lugar así. Llegó el momento de regresar a nuestro hotel para pasar nuestra última noche en Costa Rica y poner así fin a lo que fueron 12 días cargados de experiencias y paisajes inolvidables. Al llegar a nuestra habitación, el sol se estaba empezando a poner, así que cogimos nuestros bañadores y nos fuimos a despedir Costa Rica de la mejor manera que se podía hacer. Nunca, creo que nunca, me olvidaré de esas puestas de sol en el Pacífico cogiendo olas hasta que anochece. Es más, creo que es mejor terminar aquel vídeo porque, para ser sincero, yo no quiero irme. Gracias por todo, Costa Rica. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.